Bueno, pues la verdad que muy bien, ¿no? Hemos empezado en casa con tres puntos, que yo creo que es muy importante, sobre todo pues encadenar la segunda victoria consecutiva en Liga. Son tres puntos de oro, en casa tenemos que hacer un fuerte, como creo que lo estamos, así que estamos muy contentos. Bueno, pues al final es como todo, ¿no? Se entrena también, y bueno, en cuanto ha pitado ya sabía que le iba a tirar, y más o menos también dónde iba a tirarlo, y bueno, hoy lo he tirado ahí, el siguiente partido pues si tengo la oportunidad de tirarlo, pues o lo volveré a tirar ahí o a otro lado, pero bueno, se entrena y al final pues ha entrado y ha servido para dar los tres puntos al equipo. Pues sí, la verdad al final que en cuanto es el partido de Liga o en Copa, nosotros salimos a ganar, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, y al final pues las cosas salen, ¿no? Hemos ganado ya todos los partidos oficiales, hoy muy importante en casa, como te he dicho, y bueno, ahora el miércoles nos vamos otra vez a la Copa, que tenemos que ganar para pasar a la Copa del Rey. Pues sí, mira, al final eso también se entrena, ¿no? Tenemos que saber sufrir porque es imposible tener 90 minutos el ritmo del partido, ser dueño del partido, y al final pues bueno, los 11 que estamos en el campo, incluso los que salen, sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento, al final corremos todo para el beneficio de todos, y es lo que importa al final. Bueno, pues la verdad que estoy contento, el equipo es espectacular, tenemos un ambiente de vestuario importante, que eso en el día a día se ve, en los partidos, y al final nos ayuda, ¿no? A que en los partidos estemos todos involucrándonos al 100% y yo personalmente, pues mira, con el gol de hoy, pues contento.